TIEF ... conseguimos un anillo una persona que había fallecido我們 por el orden de paso Volvemos a nuestra guarida y por aquí vamos ...continuamos entonces A ver qué hay que ir por aquí ... Estos son los objetos coleccionables que puedo ir cogiendo. Bueno, nada más. Enemigo público número uno. No me da tiempo a leerlo todo. Muy bien, pues vamos allá a continuar con la historia. A ver si va ganando en acción, que es lo que más me atrae de este juego, la acción que tiene. A ver si va ganando en acción. A ver si va ganando en acción, a ver si va ganando en acción, a ver si va ganando en acción. Qué paquete sí. Vamos adentro. Consejo, a veces tendrás que saber cuál es el límite. Es del varón contra gente como tú y yo. Bueno, yo en todo caso. Habla con mucho sentido común, algo muy raro. Yo creo que puede ser una trampa. Está ahí abajo, ayudando a los desgraciados que han pillado la tenebra. Es bueno ver a alguien que predica con el ejemplo. Y, eh... Intenta no ser muy como tú. Necesitamos esto. ¿Vaso? ¿Este era? Me alegro de que vinieras, Garret. ¿Piensas pagar, verdad? Con lo poco que tengo, sí. ¿Este era? No me acuerdo si este era... Entonces tienes mi atención, al menos de momento. Bien. Ven. Pasea conmigo. Pasea contigo. El varón prefiere el progreso, el metal y la piedra. Al dolor, la carne y la sangre. Y mira lo que ha pasado. Yo no me meto en eso de la política. Ah, sí. Te enorgulleces de ser un solitario. Un médico en lo que ha aparecido ahí, con la máscara esa. ¿De verdad crees que esto no tiene que ver contigo? Luego os explico por qué esa máscara de pico. A mí me va bien. ¿Por cuánto tiempo? Ahí lo veis otra vez. ¡Garret! ¡Garret, me caigo! También es tu ciudad. ¡Ya! ¡Ah! No lo suficiente para... ¡No! Veo la cara... ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. ¿Estás bien? Lo estoy. ¿Qué necesitas de mí? Preciso un libro. Es el único de los de su clase que queda. Me han dicho que se encuentra escondido en algún lugar de la Casa de las Flores. Ese burdel está atareado día y noche con los ricos y famosos. La discreción es la clave. Normalmente no me gusta robar. Pero... En tiempos como estos... Un político robando por intermediario. Parece correcto. Tanto como un ladrón que roba por una buena causa. ¿Y quién estáis vosotros? ¿Con el ladrón o el político? Te traeré ese libro. Algunos dirán que es lo mismo. Ayudarás a conseguir que haya un futuro mejor para todos. Recordaré eso. Pues vamos a por ese libro. La Casa de las Flores. Nunca he estado allí. Pero se ve alguien que sí, Erin. ¿Quién va? Qué bestia. La Casa de las Flores. La Casa de la Casa de la Casa de la Casa de las Flores. No hay nadie a quien dar una paliza. ¡Qué pena! Me han visto, me han visto, me han visto. Sal por pata. ¡Buf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, vale, estoy muero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Si viniera, me ha abalanzado. Cuando me encuentro. ¡Gracias. a mi oh 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 se puede pegarle tío No quedas ahora. Vale, irá pulsando la Q. El orpestado. ¿Puedo guardar el cuerpo en el armario? No hay nada de madera por aquí. Sí. Vámonos. Molino de Edwin. Entra en el escondito de él. Este interruptor es casi invisible. Tendré que fijarme más en ellos. Pues sí, yo me lo había comido. Una vez Etherin me contó que puso trampas allí para evitar visitas no deseadas. Debo tener cuidado. A ver qué trampita ha puesto el machete. Mira, eso es una trampa, claramente. No sé qué hará. Ajá. Esto es lo que él lanza aquí. Este es otro. ¿Lo me coge juntos? Por el medio. El objetivo era un libro, ¿eh? Acordaros. No hay más nada. Esto. ¿Te abrigo? ¿Uh? Vamos a subir por ahí porque eso está llenito de tampa. Vamos a ver esto. Ahí. Ahí era. ¿Qué? Nunca habías estado aquí, ¿verdad? Eh, pues no. ¿Qué pasa, Garrett? Es que por fin te he ganado. Mala dirección. ¿Ves? Vale, por ahí. ¿Por qué estás aquí? ¿Habías muerto? Puede que este sea el lugar en el que los muertos esperan cuando no tienen a dónde ir. Y ahora estás aquí. ¿Estás muerto, Garrett? Sígueme hacia la verdad. Paranoia. No sé si es un sueño, una visión o que estoy flipando. Te he observado. Quería ser tú. Somos tan parecidos. ¿Pero para qué me he molestado? El mundo ya tenía un Garrett. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que robes una llave hacia la verdad. Es de antes de haberme ido de casa. De antes de ser Erin. Pero tendrás que encontrarla por tu cuenta. Esas son las reglas. Pues parece que era realidad. Empieza a buscar. Te avisaré cuando estés cerca. Estás cerca. No entiendo. Esto es la llave, tío. Un poco más lejos. ¡No! Es casi como si Erin quisiese que encontrase algo. No me puedo ir sin comprobarlo. ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo tenía Erin? Mola. Nada más, ¿no? Ya. Vamos. Ha sido muy fácil, ¿no? Me da la sensación. Demasiado, diría yo. No puedo saltar, a ver. Me parece haber algo ahí arriba, pero bueno. Vámonos. Por eso. Si vas perdiendo, puedes saltar distancia más larga. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ha sido fácil, ¿no? Yo lo he visto demasiado. Algo tiene que pasar, seguro. En la casa de las flores. Está marcado con luces rojas. Así que si las veo, habré encontrado el burdel. No te muevas de ahí. Amistos. Acá. Fuera. Acá. Un broche. No tiene que salir. Hay que sentir para allá. Qué guapo. Venga, vamos. Continua. Ejeje. Pero así me ves. no me vean, no me vean no me vean, no me vean perdon me viva aquí me hambre ven directo a ti, ven directo hola vas a morir, te lo prometo voy a disfrutar con esto, ladrón vaya paga vaya paga ahí como va se pasa allá de mi, no? qué bien qué tal repetir va a alcanzar ya me ha descansado, colega vámonos la entrada de la casa de las flores debe de estar cerca vamos señoritas, solo os pido 10 minutos estás en la lista negra de la casa de las flores, lord bueno, ya no tienes el título de lord, ¿verdad? en la lista negra yo no... ¿hasta cuándo? hasta que vuelvas a tener dinero su vez digamos que el resto de tu vida seguro que en los callejones encontrarás alguna buscona a la altura de tu comportamiento estás disfrutando demasiado con esto, chica no, Edmund estamos disfrutándolo con... no, Edmund no, Edmund no, Edmund no, Edmund no, Edmund no, Edmund no, Edmund